Libra, vamos con ustedes, Libra. Libra, Libra, Libra. Vamos a ver qué tal. Gracias por darle ta, ta, ta. Mira, llegamos a cien mil. ¿Qué les parece? Ya Merito, Acuario, estamos con Libra. Tauro ya pasó. Aries, Tauro es la segunda. Marí, ok. Siempre empiezo con Aries y Tauro. Entonces, el próximo miércoles, llégate a las cinco. Libra, Eri. Sí, estamos con Libra. Aquí me habla de emociones y pensamientos un poquito negativos. Como que estás en un proceso de emociones, de recordando el pasado, recordando a alguien. Alguien viene contigo. Alguien viene, alguien viene, alguien te está recordando mucho. Ok, también te dicen disfruta de la naturaleza. Diviértete un poquito. Piensa un poquito en ti. Relájate. Un crecimiento espiritual muy grande, Libra. Muy, muy grande. Sigue creciendo en esa parte. Tu destino se aproxima. Nuevos comienzos para ustedes desde ya, desde esta semana. Viene armonía, paz, tranquilidad. Ok, entonces, unas emociones y un poquito emocional vas a andar. Esa parte de, vas a recibir una persona llega a tu vida. Alguien del pasado. Alguien que te afectaba. Puede ser un hijo, puede ser algún pariente. Alguien que te estaba, de alguna manera no habías visto en varios tiempos. Viene, reencuentros. Ok, que te va a causar un poquito de emociones. Está bien. Si ya te andas emocionando demasiado, desbloquéame corazón, por favor. Ok, lo van a necesitar. Trabájenme con esas emociones. Pero viene triunfo, éxito. Éxito y triunfo en todo lo que te propongas. Enfermedades en esta área. No, no veo tantas enfermedades. A lo mejor sí un poquito de melancolía, un poquito de, si tú no trabajas con la espiritualidad mucho, puede venir la ansiedad, el estrés, la frustración. Ok, entonces hay que trabajar en la parte de alineación de chakras. Así es tu conflicto. Si hay libras que ya están trabajando, me mencionaba la parte espiritual. Si tú no eres de esos, alíñame chakras para que tu energía vibracional suba. Ok, entonces vibres diferente. Familia, felicidad, reuniones, reencuentros, propuestas románticas para los que no tienen pareja. Ok, pero cuídense de mentiras. Mentiras alrededor. Ok, persona mentirosa, tortuosa. Que también esos reencuentros y todo viene con una persona que también te puede causar conflictos o puede venir con algún compañero o compañera muy mentiroso o muy mentirosa. Pero te dicen destino buena suerte en 10 días. En 10 días vas a recibir un beneficio muy grande, económico sobre todo. Cambios muy buenos para ustedes. Y las brujitas te dicen fertilidad en proyectos, fertilidad de bebecitos también. Ok, entonces todo lo que te estés, nuevos proyectos van a dar mucho fruto. Sobre todo la parte económica. Y te lo vuelven a reiterar las brujitas. Mucha prosperidad, dinero en abundancia que vas a recibir. Gracias, felicidades, felicidades. Decretado está, así sea, ¿verdad? Muchas fiestas. En la parte los que tienen pareja me hablan de diversión, me hablan de compasión, me hablan de un poco de distanciamiento. Cuiden a la pareja, ok, porque si no van a estar sufriendo en silencio. Creo que por ahí la pareja es la que está diciendo muchas mentiritas. La pareja es de la que, sí, con pareja, los que tienen pareja van a estar teniendo un poquito de conflictos por la parte de mentiras, era por ahí. Ok, apatita, también te dan mensaje. Progreso no perfección. Depósitamelo en tercer ojo, apatita. Tal cual, así. Te va a ayudar a estar más intuitivo, alejar o a saber quién está a tu alrededor. Ok, incluso se te va a abrir tercer ojo. Si sientes ese cosquilleo ahí cuando deposite la patita, también viene. Elemia, éxito, intuición y protección. El serafín Elemia, representa al alto nivel de espiritualidad, brindando la intuición para descubrir y revelar intenciones ocultas. Mira, Elemia, Elemia, Elemia. Ayúdame y protégeme. Pídele lo que quieras, ok. Y viene también, te salió el dios Odín en las cartas y es los mensajes de la guía divina. Vas a estar recibiendo muchos mensajes de personas que ya fallecieron, de tus ángeles, de tus guías. Y más si los llamas a los guías ángeles, maestros ascendidos, especialmente al yo superior, hay que llamarlos. Ok, ellos están ahí para ayudarnos. A los arcángeles también. Hay que abrirles la puerta llamándolos tres veces para que entren en nuestro espacio áurico. Ok, si no, no pueden. Entonces hay que llamarlos con la intención, con el sentimiento, así como te digo, hablas conmigo. Los números de la suerte para los Libra, 7, 13 y 21. Ok, bendiciones. Citas ahí en mi perfil directamente las pueden hacer, ok. Así. Gracias.